Bienvenidos bellezas a otro tutorial de maquillaje para la temporada navideña. Este maquillaje intenté algo un poquito diferente. Es un maquillaje que tiene lo que se llama el espacio negativo. Y fue algo un poco difícil para mí, pero el resultado fue muy bonito. Vamos a empezar preparando la piel con este serum de Avenu, que es súper hidratante. Especialmente si tú tienes la piel reseca, este serum es muy bueno. Con este hidratante vamos a aplicarlo encima del serum para hidratación adicional. Que para esta temporada de invierno no nos cae nada mal. Vamos a preparar el párpado para la aplicación de la sombra. Y vamos a utilizar el corrector de L'Oreal, Enfallible Full Wear Concealer. Sabemos que ese es mi favorito. Encima de eso vamos a aplicar el polvo traslúcido de Becca para setear el corrector y para que nos ayude a difuminar la sombra. Para este look vamos a utilizar la paleta de Colored Rain, que se llama Safari Rain. Y con un pincel voy a marcar el pliegue del ojo o voy a crear un nuevo pliegue, un poquito más alto de mi pliegue natural. Con la sombra Clay. Y voy a marcarlo. Y con otro pincel un poquito más grande voy a aplicar más sombra y voy a ir difuminándola. Y después con otro pincel aún más suelto y un poquito más grande voy a coger la misma sombra y voy a aplicarla un poco más para intensificarla. Y levantando el brazo y utilizando el pincel así, como ven, me ayuda a difuminar la sombra un poquito más mejor y con menos tiempo. Ahora vamos a aplicar la sombra principal que es la Lioness de la paleta Safari en el párpado móvil con este pincel de corrector. Ahora con este pincel que es de labios, vamos a crear una línea entre las dos sombras. Esta línea va a ser color piel, entonces va a crear lo que se llama un espacio negativo. Aquí las voy a mostrar un poquito más cerca de lo que yo estoy hablando. Como ven, con el corrector de L'Oreal voy a crear esta línea entre las dos sombras y con esa línea voy a crear lo que se llama el espacio negativo. Y ahí mismo no voy a aplicar ninguna sombra, nada. Se va a quedar así de color piel. Y da una ilusión muy bonita, muy diferente. Aquí, como ven, quiero crear el delineado con el corrector, pero después decidí quitarmelo con una toalla de removedor de maquillaje para hacer el delineado de color piel encima de mi piel, que para mí se va a resaltar un poquito más y se va a ver mejor. De aquí en adelante las cosas se pusieron un poco difícil para mí, como yo nunca he hecho un look de este estilo. Pero mejor aún, así me gusta hacer cosas diferentes a las que no me acostumbro. Y eso es lo que hace el maquillaje divertido. Cualquier cosa que pase, solamente lo tenemos que quitar e intentarlo de nuevo. Eso es lo más bonito del maquillaje. Ahora con el delineador de ELF, voy a hacer el delineado. Como ven aquí, sigo la rayita del color piel que yo creé con el concealer anteriormente. Y este lado me resultó súper fácil, me salió perfecto el delineado. Pero cuando me fui al próximo ojo, o a mi otro ojo, se me hizo las cosas un poco difícil. Empecé muy mal, el delineado lo hice muy bajito y ya después de ahí las cosas se fueron para la izquierda, como dicen. Pero el punto es que al final me salió bien, tuve que borrar el delineado y hacerlo de nuevo. Hacerla un poquito más alta porque como me quedó muy bajita y después lo hice demasiado ancho. Entonces tuve que anchar el delineado del otro ojo, el que me quedó perfecto. Pero con paciencia y con una mano precisa, logré salvar el look sin tener que hacerlo de nuevo. No solamente quiero mostrarle lo bueno, porque a veces las cosas no van como uno piensa que van a ir. Pero quiero también mostrarle los errores que uno comete porque la verdad que eso nos pasa a todos. El punto es no darse por vencido. Aquí cogiendo un poquito de glitter, voy a aplicarlo encima de ese dorado para que le dé un toquecito muy bonito. Ahora volvemos a la piel. Voy a coger el Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter y me lo voy a aplicar en todo mi rostro. Porque yo quiero que la piel se me vea súper iluminada. Que tú lo puedas ver desde los altos cielos. Y lo voy a difuminar en la piel con este Kabuki Brush de Morphe. Y cogiendo mi base favorita que es la de L'Oreal Infallible Fresh Wear. Voy a aplicarlo también con el mismo Kabuki Brush que utilicé para el Flawless Filter. Y voy a claro difuminarlo en mi piel y después con la esponja voy a presionarlo más en la piel. Para darnos una terminación más impecable. Ahora con el corrector de Infallible Full Wear Concealer vamos a corregir nuestras ojeras. Y utilizando este pincel de Real Techniques para difuminarlo. Este pincel es perfecto para esta área de la cara. Porque es lo suficientemente pequeño. Y aquí vamos a utilizar el polvo traslucido de Becca para setear el corrector. Me lo voy a aplicar a mi frente y a mi barbilla. Ahora vamos a hacer las cejas con el Benefit Precisely My Brow Pencil. Espero que ustedes aprecien lo rápido que hago mis cejas. Ahora con el bronzer de Natasha Denona voy a broncearme un poquito la cara. No nada muy definido sino suavemente aplicarme el bronceador. Y con este rubor de MAC llamado Ambering Rose. Me lo voy a aplicar con una mano muy ligera como es un color súper fuerte. Y este iluminador de Toes of Colors en colaboración con Desi y Katie. Que se llama Fuego. Así mismo es. Es Fuego este iluminador. A mi me encanta. Tengo muchos años con él. Y siempre es uno de los que yo más utilizo. Ahora vamos a regresar a los ojos. Y vamos al párpado menor. Con la sombra Clay voy a aplicarla. Obviamente al párpado menor. Y lo voy a difuminar con un pincel suelto. Cogiendo el Tattoo Gel Liner de Maybelline. Voy a delinearme la línea del agua. Y con las Lashes de Lily Lashes en LA voy a terminar los ojos con estas pestañas. Este pincel que me ven utilizando es un delineado y a la misma vez es una pega para tu poder aplicar tus pestañas. Súper fácil. Hace la aplicación demasiado fácil y lo recomiendo. Tú puedes hacer tu delineado con esto. Pero yo prefiero solamente delinearme donde están mis pestañas. Para yo poder aplicarme mis pestañas postizas. Y ya. Eso es todo. Súper fácil. Y ahora para terminar el look vamos a delinearnos los labios y aplicar el pintalabio. Voy a coger el lápiz de MAC en el color Hover. Y después voy a aplicarme este color de Dose of Colors en On Repeats. Es un pintalabios mate. Y me encanta. Súper natural. Y combina perfectamente con esta sombra. Y ya mis amores. Eso es todo para este look. Es el tercer look de la serie de la Navidad. Espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí conmigo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.